Hola a todos chicos que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a minecraft con noobs Ay esperate que no controlo ni la camara tu Oh la campana del empiece del episodio, estamos con jesús, con arciles, con lesos y con mi Suelta mi flecha, suelta mi flecha Pero no, jesús Me acaba de matar, tenía todo preparado para ahora, a ver Edni Cosas, cosas, mirad lo que tengo Edni, suéltame la flecha, solo te pido eso Mira que botas Te gustan Edni, las flechas A ver, las flechas Separaos todos que las flechas suelen Toma las flechas Edni, te doy un margen de tiempo Que no hay flechas, no hay flechas Ah, si aquí, toma Ahí ¿Te gustan mis flechas? Lo habéis escuchado La llamada Jesús, ¿quieres hueso? Dame un hueso, Edni, porfa Toma, esa hueso Toma, toma hueso ¿Cómo es que la pego tan fuerte? La situación, Edni, es la siguiente Tú hoy quieres mejorar como minecraftero, ¿no? A ver, yo soy muy malo, me he puesto el mono de trabajo, como podéis ver Sí Podéis observar Y quiero aprender en minecraft Soy malísimo ¡Minecraft! Soy horrible, creo que soy el peor jugador de minecraft de la historia No, tal eso sí Escucha, entonces Vamos a hacer lo siguiente Necesitas Aprender lo básico A dominar tu cuerpo Entonces Vas a intentar domesticar un caballo Quiero verte como domesticar A ver, mi cuerpo lo domino bien No hace nada, Edni No domino en la cama A ver, ¿qué necesito? Mira, yo quiero que hoy consigas experiencia Sí Para que así valores el hecho de no morir, ¿de acuerdo? Y a su vez también consigas un caballo Mira, aquí tienes dos caballos, de hecho Uno a la izquierda y otro a la derecha Quiero que lo domestiques Yo valoro mucho mi vida, ¿eh, Vegetta? Porque así es como se desconquista a los caballos Voy a susurrar al caballo ¡Guapa, guapa! ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo lo vamos a llamar? Conejito Yo qué sé, primero domesticalo ¿Quieres eso o el de la izquierda? Me gustaba ser el blanco ¡Se va a hacer de noche, hijo mío! ¡Tranquilo! Dominamos la noche también, Vegetta ¡Ah! Sí, cayó Este, me gusta el de manchitas Este, este ¡Oh! ¡Hasta de una vaca! Como tú, toma el chao, Ernie Lo llamaremos ¡Caquita! ¡Caquita! No Navidul ¿Por qué no? Como el jamón No, caquita No nos patrocina Navidul Ah, pues lo llamaremos ¡Caquita! ¡Hombre, si me regalamos! ¡Ernie, Ernie! ¡Tengo un caballo perfecto para ti! ¡Otro! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese de abajo! Ernie ¡Ese es un burro! ¡Ese es para ti, Jesús! ¡Toma! Este es el mío Este es el mío Se va a llamar Predator ¿Predator? No nos patrocina el predator Vale Para domesticarlo Tenías que acercar a él Con shift Con shift Con shift Vale, ahí Te acercas Me acerco Y clic izquierdo No Así lo que ¡Aaah! Vale, no Ahora susurra Hola Predator Bueno, mejor El nombre que lo pongan los suscriptores Vale Y ahora clic derecho Sobre él Hola Bonito ¡Papa! Clic derecho ¡Ahí está! ¡Te he echado, te he echado! Dale otra vez ¡No me eches! ¡Montate! ¡Montate el caballo ese! ¡Le voy a coger la cola! ¡Le voy a coger la cola! ¡Oh! ¡Que tú puedes mojarlo! ¡Ah, sí! Dale otra vez, Ernie Ernie, como las fiestas en Alicante ¡Monta, monta! ¡Montale! ¡Ay, ay! ¡Uf! ¡Ay, ya me lo desmontó bien! ¡No se deja, eh! ¡Que tal, la coge yo! ¡Uy, casi, Ernie! Dale otra vez ¡Dale! ¡Que no se deja! ¡Uy, su, su! ¡Uy! Es que es un caballo muy bravo, eh! ¡Hay que susurrarle cosas bonitas! ¡Eh! 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 ¡Mierda! ¡Eh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Vale, Ernie, 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 te vas a apuntar con la cámara donde está mirando el caballo Es decir, cuando te subas Vale, 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 lo tengo ¡Mierda! ¡Casi! ¿Vale? ¡Bien, bien, bien, Ernie! ¡Bien, bien! ¿Vale? ¡No! ¡Lo he tenido! Tranquilo, bonito, guapo, guapo, precioso ¡Eres precioso! ¡Ay! ¡Lo tengo! ¡Vamooos! ¡Vamos, Ernie! ¡Vamos, Ernie! ¡Vamos, Ernie! ¡Ay, ¿qué haces? ¡No me matéis al caballo! ¡Vale! ¡Toma, Ernie! Ahora, esta, esta, esta cuerda A ver ¡Oh, sí! ¡Bájate el caballo, sí! Y le das clic derecho en su cuello ¡No, que lo ahorca! ¡Vamos, bonito! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, baby! ¡Ah, lo mato! No, no, tranquilo, es un caballo Sabe trotar A ver, ven por aquí Hasta que llegue a la... ¿Cómo se dice? A la granja Ahora bien Todavía no hay establo No hay... Es verdad ¡Elías, Elías! ¡Elías! ¡Elías! ¡Elías, Elías, Elías! A mí me gusta mucho el nombre de Perdigón ¡Elías! Como el caballo... ¿Como el caballo...? Ah, bueno, claro Este es Toy Story, pero... Perdígón, perdígón El caballo... ¡Es verdad! Me acuerdo de ese idioma Es el Toy Story, es el caballo Toy Story Vale, vente Llámalo Escopetón, Ernie Escopetón ¿Escopetón? ¿Si? Por dentro ¿Qué? Lo has asustado, me has asustado ¡No! 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 ¡Que se escapa una abeja! ¡Y un cerdo! ¡Otra abeja que escapa! ¡Pero te da la puerta! ¡Déjame mi caballo! ¡Déjame mi caballo, Ernie! ¡Vamos a oírlo! ¡Métete, Ernie! ¡Que lo lleva Vegetta! ¡Vegetta, mételo! ¡Se escapa! ¡Ahora, ahora! ¡No hay dos puertas, cabezones! ¡He tirado huevos! ¡Cabro! ¡Adentro! ¡Cerrado! ¡No! ¡Cierra, cierra! ¡Se escapa! ¡La que esté liando! ¡No! ¡Cerrar! ¡Se ha muerto! ¡Los zombies! ¡Hay un niño zombie! ¡Experiencia! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Vegetta! ¡Vegetta! ¡Pero no le ha dicho que tenía que conseguir experiencia! ¡Pero sí! ¡Le estoy intentando proteger y se puede ir delante mientras mete espadazos! ¡Vegetta! A ver ni a cuánta carne tengo ahora, eh! ¡Mis cosas! ¡Oh, mamá! Bueno, mis cosas que son de... ¿Jesús? ¡O de eso sí! ¡Bueno! ¡Hemos conseguido un caballito! Solo nos ha llevado casi 5 minutos ¡Entra Ernie! ¡De maravilla! ¡Jesús! ¿Qué hace? ¡Adentro, Jesús! Estaba ordenando el inventario Vale, lo importante ahora Vale Pregunto Voy a ponerme escudo O sea, las botas del full looker Y... y ya Porque no tengo más Toma una azada, Ernie Que seguro que te sirve La azada Dame todo, todo, todo Vale, Ernie ¡Y una flor! ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo me pongo la espada? Que sé que se puede hacer Lo he visto en vídeos Dos espadas Pero si da igual Si se puede golpear con una ¡Mira, Ernie! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Estoy ciego! Vale, pero puedes mirar por la renija Justo debajo Mira para arriba, mira para arriba, Ernie Ah, por ahí ya me ves, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Os veo la mitad, eh, del cuerpo Os veo la pilila, nada más Entonces ves todo lo que... Todo nuestro cuerpo lo están viendo No es muy grande, eh También hay que decirlo Vale, Ernie Si vas hacia la derecha Tendrás un combate espectacular Según sales a la derecha A ver, espérate, espérate, espérate ¡Que me he puesto una pala! Ernie Ernie Todos juntos para enterrarlos Vale, estoy Ernie 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 ¡Todos juntos! Ernie 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 Eh, eh, eh Eh, eh, eh eh, eh, eh ¡Os protegere! Ernie 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 No, no, si sale tú solo, nosotros no... ¡Ah, yo solo! Vete hacia la derecha, vete hacia la derecha Regenta, desde arriba podemos mirar, ¿no? Vamos a mirar, vamos a mirar ¿Pero cómo me voy a enfrentar a todos esos? Erni, 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 Erni ¡Eso es mi equipo! Erni... ¡Que me van a matar, me van a matar! ¿Estáis locos? Erni, cobarde, cobarde Erni, Erni Erni, Erni, Erni Erni, Erni Este, el primero este, ¿eh? ¡Voy, voy! Mira, mira, mira Erni, 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 Erni Eh, 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 eh Cómo esquivo, cómo esquivo Mierda, cómo esquivo, cómo... Esquivo, soy como un lagartijo No me ves, si me has visto, ni te acuerdas Véalo, Erni, por dios Vamos, Erni, Erni Erni, 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 golpea ¡MUERTO! A por el negro ese, Erni A por el negro, a por el negro A ver, aquí estamos, no somos racistas No, no, a por el señor negro de lado Han matado a un blanco o a un negro ¿Dónde está el negro? Que voy a por él Ahí, ahí, no puede ver, ahí a la derecha, ahí ¿Ahí? Erni, Erni, Erni Eh, 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 eh Ven aquí, señor de la no... ¡Otro! ¡Primero el arquero! ¡Me van a matar! ¡Que me van a matar! ¡Que está un corazón! ¡Está un corazón, Erni! ¡Eni, Erni, Erni! ¡Eh, eh, eh! ¡No me das! ¡No me pu... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! No decepcionaré, chicos La campana de la victoria ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Mátalo a puña, a puña, Erni! ¡A puña! ¡Socorro! 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 ¡Ah! ¡Mátalo, Erni! ¡Mátalo! ¡Se nos ha colado en casa! ¡Está muerto, Erni, ya! Vale, vale, buena Ejole, a golpea a mi cabezón Erni, Erni, Erni Erni, Erni, Erni ¿Mato a Slenderman? Ahí lo tienes, ahí lo tienes, tú contra el Enderman Erni, Erni Me va a poner el casco, espera Ponte el casco No, que si no lo ves Da igual Vale, apuesto dos panes a que muere Erni Erni, tienes que mirar los ojos, eh Confío en ti, Erni De cara a cara, mirad a los ojos Ven aquí, Torito, vamos ¡Vamos! ¡Paga! ¡No corra! ¡Paga! ¡Toma! ¡Bestia parda! He ganado dos panes, los que había apostado Nadie había apostado Ernie, puedes con él Llegate al agua Ernie, la técnica es al agua Al agua, vale En el agua nunca se mete Porque es cerdo como Ernie Tranquilo que ya la voy a meter yo Ernie, Ernie Toma, toma ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ey! ¡Estamos! ¿Dónde está? ¡Una araña en el agua! ¡Se ha subido al bote! ¡Se ha subido al bote! ¡A por el bote! ¡A por el bote! ¡A por el bote! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lo tengo bugueado! ¡Lo matas Ernie! ¡Lo matas! ¡Lo mata! ¡Lo mata Ernie! ¡Vamos! ¡Vamos! Ernie El casco ¡Mira Ernie! ¡Otra araña! ¡Fuera araña! ¡Soy el rey! ¡El señor de la noche! ¡Ay! ¡Que me matan! ¡Que levante la mano mi gente! ¡Hala! ¿Que ha pasado? ¿Que ha pasado? ¡Chicos detras! ¡Cuidado! ¡No! ¡Alguna leche! ¡Que habéis muerto los tres por Ender... Por explosión ¡Que os alejéis de... ¡Tengo Underpants! ¡Tengo Underpants! ¡Alejaos! ¿O qué? ¡Eso lo que el Vegetta dice que ha buscado! ¡Alejaos de la laguna! ¡Alejaos de la laguna! ¡Vegetta, cuidado! ¡Un ahogado pequeño! ¡Vegetta! Que me matas, que me matas Mira Vegetta, es un huevo pequeñito Un zombito A por el Matarlo Buena Cuida al creeper Un lagarto Veras Chicos Refugiarse a la casa, a correr A la casa, a dormir Chicos Venid a la campana La campana Ah, ya se han ido Mira Vaya pozo hemos hecho aquí macho Eh, 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 mira, ¿Quieres esto? ¿Un diamante? Si, dáselo a Vegetta A ver, Vegetta se ha liado ¿Cómo? Vegetta nos perdona ¿Cómo lo cojo? Esto lo llevo muy santiame Vegetta No puedo coger nada Porque tienes el inventario lleno Cogelo y dáselo a Vegetta Vegetta, tengo un diamante Esto no estaba así, Vegetta, esto no estaba así Dame el diamante Vegetta, toma Tienes un underpin Mira que viene Arsiles ¿Dónde vienes tú Arsiles? ¿Qué le haces? Que venía muy deprisa Vegetta, el casco Te lo has ganado como un campeón Soy un caballero ¡Eh! ¡Eh! ¡Alcalde ladrón! ¡A mi me ha ladroado! ¡Yo lo robó! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! Espero que tengas comida Arsiles Porque si no, no va a parar de correr ¿Eh? ¡Arsiles! ¡Que no lo tengo! ¡Que no lo tengo! ¡Que no lo tengo! ¡Que yo no lo tengo! ¡Que yo no lo tengo! ¡Que yo no lo tengo! ¡Dale, dale, dale! ¡Que yo no tengo nada! ¡Ven aquí Arsiles! ¡Toma! ¡Si no tengo nada! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ve! ¿Lo he cogido? A ver, púntelo ¿No está? ¡Se lo ha tirado! ¡Se lo ha tirado! ¡¿Dónde lo has escondido, rata?! ¡Yo no lo tengo! ¡Está llena por él! ¡Lo ha cogido! ¡Lo ha cogido! ¡Lo ha cogido! ¡Ven aquí, ratita! ¡Es de él! ¡Matadlo! ¡Para mí! 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 ¡Ven aquí, Arsiles! ¡Algo a mí! ¡Que viera por mí! ¡Que viera por mí! ¡Hay un Enderman dentro de casa! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Lo ha matado! ¡Toma! 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 ¡Madre mía! ¡Buenísima! ¡No! ¡Ya la matemos, Arsiles! ¡A por el casco! ¡No, no, no! ¡Que yo lo tengo! ¡Si le ha destruido el casco el Enderman! ¡No! ¡Me cago en! ¡¿Cómo?! ¡No me lo he criado! ¡Sí! ¡No! ¡No lo he tirado! ¡Y hasta aquí el episodio donde Ernie se ha dado un casco que perdió a los 3 minutos! ¡Arsiles! ¡Me debes un casco! ¡Yo de verdad! ¡A mí me han quitado las cosas y yo quito las cosas también! ¡Hasta aquí el episodio de hoy! ¡Reconstruyendo! A ver, voy a poner mi granito de arena para que sea precioso. ¡Ahí está! ¡No! ¡Es que... ¡Pero si es que sobra! ¡Si es que sobra! ¡Pero es para decorar! ¡La decoración! ¡Si queréis más episodios! ¡Minecraft! ¡Con noobs en el canal! ¡Darle a like! ¡Mucho amor! ¡Y espero vernos en el siguiente episodio! ¡Adiós chicos! ¡Nos vemos en los directos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero eso te vas de fiesta! ¡Chao!